Paso con calma sin molestar Espejo y alma, lluvia y cristal Noche de lágrimas blancas Sobre la ciudad Destrofa amarga saber que no estás Tristeza y rabia en el mismo collar Dolor de luna quebrada Que abraza un sueño irracional Y olvidé sonreír como hacías por mí Sé que fuiste feliz Si me ves di que sí, que siempre serás Un ángel Mi ángel que vigila y me protege en cualquier rincón No te apartes ni un instante de mi corazón La vida una lanza, destino un puñal Cruel venganza, si algo hice mal Mi voz cansada se arrastra Y sé que no te va a olvidar No hubo tiempo a decir lo que siento por ti Se cambió de carril la razón Y ahora di que siempre serás Un ángel Mi ángel que vigila y me protege en cualquier rincón No te apartes ni un instante de mi corazón De mi corazón De mi corazón Y olvidé sonreír como hacías por mí Sé que fuiste feliz Si me ves di que sí No hubo tiempo a decir lo que siento por ti Se cambió de carril Se cambió de carril la razón Y ahora di que siempre serás Un ángel Mi ángel que vigila y me protege en cualquier rincón No te apartes ni un instante de mi corazón De mi corazón De mi corazón Siempre Oh, oh, oh Siempre Oh, oh, oh Siempre Oh, oh, oh De mi corazón Siempre Siempre En mi corazón